Ah, paso todo el día pensando en vos Ah, que hay de malo en todo esto Ah, paso todo el día pensando en vos Ah, vos pensas que pierdo el tiempo Perdón si estoy en el nuevo día Pensé que habías preguntado por mí Me gusta estar en el nuevo día Aunque no hayas preguntado por mí Voy a quedarme un poco atrás Cuidarte siempre a vos en la derrota Hasta el final, el final Ah, todo lo que hago es para vos Ah, ah, el tesoro se está hundiendo Ah, todo lo que hago es para vos Ah, ah, vos pensas que pierdo el tiempo Perdón si estoy en el nuevo día Pensé que habías preguntado por mí Me gusta estar en el nuevo día Aunque no hayas preguntado por mí Voy a quedarme un poco atrás Cuidarte siempre a vos en la derrota Hasta el final, el final Es la depresión sin épica La depresión sin épica No hayas preguntado por mí No hayas preguntado por mí Gracias por ver el video. 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 No me importa. Quiero enfrentarme a todos. No me importa. Hoy voy a salir a buscar. Todo lo que quiero. Voy a derrumbar mi casa y empezar de nuevo. Todos se escondieron ya. Bajo la noche. Sé que el cosmos cuida. A todos por igual. Dame algo esta noche. Esta noche, esta noche, esta noche es especial. Voy a recorrer. Dame algo esta noche, esta noche, esta noche es especial. Tan brillante. Como el oro. En la oscuridad. Hoy, voy a salir a robar. Todo lo que quiero. Voy a derrumbar. Mi casa y empezar de nuevo. Todos se escondieron ya. Bajo la noche. Bajo la noche. Voy a ir. Voy a ir. Voy a ir. Dame algo de esta noche, esta noche es especial Tan brillante como el olor de la oscuridad Esta vez voy a hacer lo que yo quiero hacer Esta vez voy a hacer lo inesperado hacer Dame algo esta noche, esta noche es especial Voy a recorrer tu casa en la oscuridad Dame algo esta noche, esta noche es especial Tan brillante como el olor de la oscuridad Dame algo esta noche, esta noche es especial Dame algo esta noche, esta noche es especial Dame algo esta noche, esta noche es especial Gracias por ver el video Gracias por ver el video Nos vimos llorar Toda la noche pelear y llorar De esas noches que queremos olvidar Sueño que pierdo el tiempo en la cama Durmiendo, durmiendo, durmiendo Quiero que te tapes con la frazada Toda la noche nos vimos llorar Toda la noche pelear y llorar De esas noches que queremos olvidar Sueño el triunfo de alguien que lo merece Lo merece Alguien que lo merece Toda la noche más La casa de las luces que estallan Buscando recompensar Y toda la gente que se juntó ahí Tan fría Rezamos sobre el río sin agua Buscando recompensar Y todo el tiempo que dormimos así Con ira Rezamos sobre el río sin agua La casa de las luces que estallan Buscando recompensas Y toda la gente que se junta ahí Tan fría En el cielo con rocas y lavas Buscando recompensas Y todo el tiempo que dormimos así Con ira Buscando recompensas Y todo el tiempo que dormimos así Buscando recompensas Buscando recompensas Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. ¿Por qué? 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 ¿Qué pasa? ¿Por qué? ¿Qué? ¿Por qué? 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 ¿�� parabén? Noirí? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Desde el pueblo más lejano de acá Siguiendote, vamos esta noche, puede ser mejor Mirándote, desde el pueblo más lejano de acá Siguiendote, vamos esta noche, puede ser mejor Mirándote, hey, 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 no te duermas Hey, 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 no te duermas Es el pueblo más lejano de acá Siguiendote, vamos esta noche, puede ser mejor Mirándote, desde el pueblo más lejano de acá Siguiendote, vamos esta noche, puede ser mejor Mirándote, hey, 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 no te duermas Hey, 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 no te duermas Todo el universo depende de eso 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 Hey, 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 hey Perdóname, perdóname, perdóname Ahora soy mejor, te juro soy mejor 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 Te juro soy mejor Te juro soy mejor